Filosofía, vida y obra de Anaxímenes de Mileto Bio-bibliografía Es otra vez Diógenes Laercio quien nos proporciona los datos esenciales acerca de Anaxímenes. Anaxímenes Milesio, hijo de Euristrato, fue discípulo de Anaximandro. Algunos dicen que lo fue también de Parménides. Escribió en dialecto jónico y en un estilo sencillo, sin superficialidades. Apolodoro dice que nació en la Olimpiada 53, esto es entre el 528 y el 525 a.C. Y murió cercano al tiempo en que Esardes fue tomada. Hay ciertamente un error en el texto de Diógenes que fue corregido por Diels. Debería decir, murió en la Olimpiada 53 y nació cercano al tiempo, etc. Hay sin embargo, discusión acerca de la exacta traducción de G.G. Netay. Nació, vivió, es decir, floreció. Para salvar otros problemas históricos, Kirk y Raven consideran que esta segunda traducción es más aceptable, tenida a cuenta de la fecha de la toma de Esardes por Ciro, entre el 546 y el 545 a.C. Entonces, Anaximenes habría nacido durante el florecimiento de Tales, fallecido a los 72 años de edad, y habría sido 22 años más joven que Anaximandro. En cuanto a su escrito titulado también Perífiseos, por las razones anteriormente explicadas, hay testimonio de él por las observaciones que Diógenes Laercio hace acerca de su estilo. La Arche Parecería que Anaximenes hubiese dado un paso atrás con respecto de Anaximandro, al escoger como principio cosmogónico un elemento finito, es decir, el aire o air. Sin embargo, su preocupación fue explicar cómo evolucionó la sustancia primaria hasta formar el mundo actual. Según este milesio, el universo está compuesto de la misma sustancia. Sin embargo, los seres particulares difieren entre sí en cuanto contienen un algo más o un algo menos, mayor o menor cantidad, de este mismo elemento. Por consiguiente, hay en él un intento de explicar los cambios cualitativos. Todas estas consideraciones las inferimos del testimonio de Hipólito, quien dice, Anaximenes dijo que el primer principio era el aire infinito. Aera, Aperon, Ten, Archen, Einai, del cual nacen las cosas que están, llegando a ser, las ya existentes y las futuras. Los dioses y las cosas divinas, las demás nacen de sus productos de él. La forma del aire es la siguiente. Cuando es muy igual, es invisible a la vista, pero se manifiesta por lo caliente, lo húmedo y el movimiento, ya que no podrían cambiar cuántas cosas cambian si no se moviera. Tiene manifestación distinta según se densifique o se enrarezca, pues cuando se disuelve lo que es más sutil, se convierte en fuego. Los vientos, en cambio, son aire en periodo de condensación. De aire comprimido, se forma la nube. Condensando más, surge el agua. Con un grado mayor de condensación nace la tierra y, con la máxima condensación posible, las piedras. De donde resulta que los componentes más importantes de la generación son opuestos a saber lo caliente y lo frío. La Arche de Anaximenes es entonces un aire infinito, es decir, el aire atmosférico invisible. No la bruma homérica. Y su diferencia en los seres particulares, se hace por un doble proceso de transformación, que consiste en la rarefacción, por la cual el aire se transforma en fuego, y por la condensación por la cual se transforma en viento, en nube, en agua, en tierra, en roca. Las formas básicas descritas podrían compararse a niveles fundamentales de la realidad objetiva, entre las cuales se produce lo demás. Como puede desprenderse de la observación de Hipólito, las demás cosas surgen de sus productos, del aire. Por consiguiente, el fuego, el aire, el viento, etc. Serían manifestaciones directas de la sustancia universal y de ella se producirían los demás seres particulares. De poderse comprobar plenamente esta conclusión, sería importante porque haría de Anaximenes un antecedente de Empédocles, quien llegó formalmente a sus conclusiones. En cuanto al frío y al calor, no existen las sustancias sino en sus afecciones de la materia. Al condensarse, ésta se hace fría y al dilatarse caliente. Plutarco, la testimonio de esta afirmación de Anaximenes, añade enseguida una pertinente observación hecha al respecto por el milesio. El hombre emite lo caliente y lo frío por la boca. El aliento se comprime cuando se enfría, al condensarse por los labios, pero cuando se abre la boca, el aliento se escapa y se calienta por su rarifacción. Es posible, entonces, que este doble movimiento parecido a la respiración reemplazara en Anaximenes el torbellino de Anaximandro. Un movimiento condensa el aire en agua y tierra y el otro lo enrarece en fuego. La observación relativa al fenómeno de la respiración, en apoyo de dicha teoría física, es la más detallada en relación a cualquier otra desarrollada por los componentes de la escuela milesia. Sin embargo, no se trata todavía de una experimentación en sentido estricto de la palabra, puesto que no parte de un eslabonamiento de incógnitas que deberían quedarse resueltas por una hipótesis previa. Al igual que los otros milesios, también Anaximenes consideró a su sustancia originaria como divina. Anaximenes, a era deum, statiut, dice Cicerón. Pero ya indicamos repetidamente qué valor debe asignarsele a dicho término. Aún así, en el caso de este milesio, podría parecer entreverse una crítica a la religión oficial del politeísmo olímpico. Si hay que hablar de dioses, estos son productos del aire infinito y deben entenderse como energías cósmicas, organizadoras de los distintos niveles de realidad que constituyen el universo. Por esto nuestra alma es aire más caliente del que nos rodea, pero más frío que el sol. Nuestra alma es una pequeña parte de Dios, entendiendo por Dios a este conjunto de fuerzas motrices de acuerdo con la concepción del panteísmo inmanente común a los milesios. La cosmogonía y la cosmología Anaximenes explica el desarrollo del universo a partir del aire indiferenciado, motivo por los dos tipos de procesos ya descritos, condensación y rarefacción. Este movimiento, como lo atestigua el pseudo-plutarco, existe desde siempre. Por tanto, aquí se niega que la realidad objetiva tenga un origen absoluto, es decir, una fijación precisa en el tiempo. En cuanto a los cuerpos celestes, nacieron de la tierra debido a la humedad que de ésta surge. Cuando la exhalación se rarifica, nace el fuego y del fuego elevado a lo alto se componen las estrellas. La tierra que se había formado por una condensación del aire indeterminado, tiene según Hipólito la forma a plana y cabalga sobre el aire. El símil que emplea Anaximenes se parece al que emplea Tales para explicar la posición de nuestro planeta. La tierra flota en el agua como si fuera un madero. Aquí cabalga en el aire de la misma manera que lo hacen las hojas en el viento. Por tanto, el aire sostiene también la tierra debido a que la rodea por todas partes y tiene una insondable profundidad. Siempre siguiendo el testimonio de Hipólito, vemos además que los otros cuerpos celestes cabalgan sobre el aire también debido a su forma plana y que no se mueven bajo la tierra sino en su derredor. Como un gorro de fieltro gira alrededor de nuestra cabeza y que el sol no se oculta por estar debajo de la tierra, sino porque lo cubren las partes más altas de ésta y porque aumenta su distancia de nosotros. Podemos entonces conjeturar que hay una dificultad en aceptar que los astros, a pesar de ser menos densos que la tierra, floten en el aire al igual que ella. Presumiblemente se deba a su forma circular o a la resistencia que se les pone en los vientos que, como vimos, son aire más condensado. Las partes más altas a las cuales hace referencia el testimonio transcrito son casi ciertamente las montañas del norte. Por consiguiente, es posible pensar que toda esta teoría no sea sino un simple refinamiento de las concepciones míticas anteriormente examinadas. La imagen del gorro de fieltro podría además hacernos pensar todavía en la imagen del cielo descrito como semiesfera metálica. En conclusión, como ya antes lo habíamos indicado, Anaximenes explicitó el aspecto cualitativo del proceso cosmogónico ya implícito en el pensamiento de Anaximandro, quien precisamente distribuyó los elementos en el espacio, considerando que algunos eran más ligeros y otros más pesados. Pero, al hacerlo así, Anaximandro problematizó la unidad de la sustancia desde el punto de vista cualitativo. En efecto, los opuestos se separan de la causa primera. Anaximenes recuperó esa unidad reduciendo aún más o aún menos las distinciones cualitativas. Hay una única sustancia, pero las cosas difieren en cuanto a la cantidad que de la misma contienen. Por tanto, el monismo del tercer milesio es más consecuente. La sustancia originaria concebida en constante movimiento es efectivamente la causa primera de todo ser y de todo parecer. La obra de los milesios en su conjunto es ciertamente admirable, revela toda la genialidad griega en su despliegue de imaginación guiada racionalmente y de medida constantemente mantenida dentro de los cauces lógicos. El recto uso de estos instrumentos del pensar desembocó en lograr verdaderamente revolucionarios cambios. El abandono total de los mitos y el intento de explicar los procesos cosmogónicos y cosmológicos a través de un camino que conduciría muy pronto a la ciencia natural organizada. Su esfuerzo combinado, a pesar de las diferencias de posición que se perciben en el pensamiento de cada uno de ellos, echa los fundamentos más importantes de todo el desarrollo sucesivo de la ciencia y de la filosofía griegas, que, como todos sabemos, constituyen las bases originarias de nuestro pensar y actuar presentes. La revolución que ellos inician en el campo de la vida intelectual del hombre de Occidente pone en marcha la inevitabilidad de un proceso científico y tecnológico que se hará cada vez más acelerado a medida que nos vamos acercando a nuestro siglo. Tal revolución conlleva los gérmenes de una nueva temática que, al ampliarse sucesivamente, construirá los elementos más positivos de nuestra civilización, elementos que, de haber sido puestos en práctica por nosotros, de haber sido empleados adecuadamente, como dijo alguna vez Gandhi, habrían constituido una excelente idea. La escuela de Mileto, así como probablemente no se inició con Tales, no se acaba con Anaxímenes. Representantes menores de esta corriente de pensamiento se alternan, por lo menos hasta la destrucción de la ciudad, por obra de los persas en 494 a.C. Pero, como ya se ha dicho, las ideas de los tres grandes sobrevivirán en sus sucesores y, por circunstancias en que se dieron, lograrán impresionar a los hombres cultos de todos los tiempos. Fragmento filosófico de la obra de Anaxímenes de Mileto Así como nuestra alma, que es aire, nos mantiene juntos, así el aire y el aliento a todo el universo. Referencia a este fragmento Aesio 1 3 4 El texto sugiere primeramente un paralelismo entre el microcosmo y el macrocosmo, es decir, que hay mucha más semejanza entre el hombre y el mundo de la que a primera vista aparece. Y en segundo lugar, que si el alma que es aliento mantiene unido y gobierna al hombre, lo que gobierna mantiene unido al universo debe ser también aliento, porque el universo es un organismo vivo. Gracias.